Pero hay una de las periodistas más reconocidas de Noticias Caracol por su particularidad, su estilo con el que nos cuentan las noticias es Erika Zapata, una de nuestras reporteras de Medellín, pero además presentadora del programa La Finca de Hoy. Por su trabajo en este programa, tiene mucha experiencia en el manejo de animales. Bueno, pues, eso creíamos hasta ahora. ¡Ay! ¡Diego! ¡No hay perro magar sin zapato! ¡No quiere Diego! ¡No, no! ¡Quieto el niño! ¡Diego, espera! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Cuida con el líquido por hoy! ¡Cuida el niño! ¡Cuida con el líquido por hoy! ¡Quieto, quieto! ¡Listo, ahora sí! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Listo, Diego, ahora sí!